Mientras que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, señaló que la urbe porteña continuará en semáforo rojo hasta el 18 de mayo. Además, anunció que a partir del 7 de mayo se darán cifras reales de contagios por coronavirus en el puerto principal. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, mediante enlace radial, mencionó que el Comité de Operaciones de Emergencia de la Ciudad dará a conocer este 7 de mayo el mapeo realizado en el puerto principal para saber dónde se concentra el coronavirus. Una empresa especializada en determinar los pesos poblacionales en los distintos sectores de Guayaquil para poder determinar dónde está el virus, dónde ha pasado el virus y hacia dónde se dirige este virus. El semáforo en Guayaquil continuará en rojo hasta el 18 de mayo y cambiará bajo disposición del COE cantonal. Además, indicó que se seguirán distribuyendo los kits de alimentos a los más necesitados. Que por medio estén las Naciones Unidas. Y ahora vamos a hacer una segunda compra de un millón setecientos mil dólares en estos kits, que son repartidos 20 mil por semana a distintas familias. El municipio cuenta con atenciones médicas en diferentes instituciones que se adecuaron para combatir el coronavirus. Y de levantar y equipar con oxígeno ocho hospitales para que la gente no se ahogue. Equipar un centro de convenciones con farmacia, comida, 182 personales en personal de la salud, oxígeno en cada una de las camas, levantar una maternidad abandonada cinco años. La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía a tomar todas las medidas de seguridad para evitar nuevos contagios.